vivienda con forma de ortoedra, caja de zapatos sus dimensiones son 135 de largo 135 de largo, 135 metros 70 metros de ancho y 43 metros de alto y te dicen, la maqueta se ha hecho a escala 1.100 y lo que te preguntan es el volumen de la maqueta entonces se podría hacer calculando el volumen y luego haciendo la escala pero así no sale bien yo prefiero primero calcular las medidas de la maqueta y luego calcular el volumen de la maqueta si está a escala 1.100 43 metros en la maqueta ¿cuántos serían? en metros está a escala 1.100 0.0 no 0.43 en la maqueta serían 0.43 si un metro en la maqueta son 100 metros en la realidad si tengo 43 metros en la realidad tendré X en la maqueta 43 partidos sin el 0 43 ¿vale? la maqueta es 100 veces más pequeña que el real o el real es 100 veces más grande que la maqueta ¿lo veis? 70 metros ¿cuántos serían 70 metros? en la maqueta ¿cómo? 0.7 metros en la maqueta y 135 metros ¿cuántos serían? ajá sí ahora podéis decidir hacerlo en metros o en centímetros ¿qué preferiría? ¿en metros o en centímetros? ¿cúbicos? si yo calculo esto en metros me sale el volumen en metros y si paso esto a centímetros me salen centímetros cúbicos 0.43 metros son 43 centímetros 0.7 metros son 70 centímetros y 1.35 metros son 135 centímetros yo prefiero hacerlo en centímetros pero es cosa mía ¿cómo era el volumen de un ortoedro? ¿cuál era la fórmula? era A por B por C largo por ancho por alto ¿vale? la tenéis que aprender os la tenéis que aprender de memoria que es la más fácil entonces el volumen sería 43 por 70 por 135 son 406.350 centímetros son 406.350 centímetros cúbicos lo podría haber hecho también metros cúbicos hubiera sido 0.43 por 0.7 por 1.35 y en vez de centímetros cúbicos me hubieran quedado metros cúbicos ¿qué son? 0.40635 metros cúbicos muy bien esta mañana es lo mismo esto tiene que ser lo mismo que esto ¿vale? a ver no de una te lo piden medidas de volumen un metro cúbico son mil decímetros cúbicos y un decímetro cúbico es un litro así que un metro cúbico tiene mil litros y a su vez un decímetro cúbico que es un litro tiene mil centímetros cúbicos aquí los altos son de 3 en 3 ¿vale? entonces te podrían preguntar ¿cuántos litros caben en la maqueta? ¿cuántos litros cabrían? un litro son mil centímetros cúbicos si tengo estos centímetros cúbicos ¿cuántos litros son? ¿cómo? ¿qué he dicho? ¿se lo resta? no se divide o sea, hace una regla de 3 usa la regla de 3 vamos a ver si un litro son mil centímetros cúbicos si tengo 406.350 centímetros cúbicos tendré X litros y te queda esto partido mil así que te cabrían 406.335 litros no 306.335 litros Acab Inspiración de 4